Tenemos muchas, muchas noticias para festejar, ¿no? Para celebrar. Ayer se entregaron los premios... Argentina, 1985. Globo de Oro, la edición número 80. Y qué lindo escuchar, ¿eh? Argentina, 1985. Estamos siguiendo la transmisión en algunos dispositivos, en algunas plataformas, porque no hubo transmisión televisiva, ¿no? A diferencia del resto de la historia, los Globos de Oro, donde sí se transmitían los premios, eran la antesala y lo siguen siendo. Están, de alguna manera, reacomodándose, porque hubo temas que afectaron el prestigio, pero es una institución muy importante que ahora nos da esta alegría, la de recibir el quinto Globo de Oro, de esta manera. Miren, ahí están. El señorita que le puso la cortina. Qué lindo, qué lindo. Mala onda. Le puso la cortina justo en el último tramito, pero estaba como a punto de tentarse. Si no le ponía la cortina, me parece que metía algún bocadillo más. Lo bien que estuvieron los dos, en realidad, ¿no? Santiago Mitre, el director, en arrancar en español, pero después tengo que hablar en inglés porque de eso se trata. Habló, agradeció, representó muy bien. A la película narró de qué se trata y es un tema muy importante y muy valorado en la industria cinematográfica norteamericana, ¿no? Estas causas que tienen que ver con la justicia, con hacer justicia respecto de estos crímenes de lesa humanidad. Y después aparece Ricardo Darín, que es el protagonista. Por favor. Porque una de las jóvenes del elenco, ella, la están viendo en su transmisión. Sí. Vieron que ahora... ¿Tienes dolores? No, boludo, poné mi volumen. Leila Bechara. Es influencer. Y además es pelicóloga. Y fue convocada por Santiago Mitre. Es una de las jóvenes que forma parte del equipo de los fiscales. Ah, gracias. Esa es la emoción, no puede ser. Y esta es la emoción. No, 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 no. Qué hermoso. La emoción de Leila Bechara parte, y me parece que más allá de este momento lindo, que representa cómo un poco viven los jóvenes, ¿no? Las noticias, la realidad, su lugar en el mundo, filmándose a sí mismo. No puede parar. Transmitiendo y no puede parar de llorar.